Revistas en un minuto. Hola, Sara no pudo más. Sara con Iker que no. Dice las claves de la ruptura. Una de ellas, los esfuerzos para mantenerse unido. Se ve que si te esfuerzas para mantenerte unido, esto no va bien. Bueno, tenemos a Esther Doña, o Doña Esther, no me queda claro. Un año sin riñón, que no se refiere a que le falte un órgano, sino que era su marido. Bien, los Windsor, que no es una cadena de hoteles, sino los nietos de la reina, se defienden de las acusaciones de Mark y todo eso. Vemos a Elsa Pataki luciendo una vida de ensueño montada en un caballo mirando a lo lejos feliz, como mirándole el martillo a Thor. Vamos con más. Lecturas. Sale Kiko, ocupa toda la portada, dice mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora. Dice Kiko dispuesto a todo, dispuesto a todo menos a llevarse bien con su madre, ¿verdad? Y a Olga Moreno que va a participar en Supervivientes, todo sin mascarillas, que no se note que estamos en la época de COVID. Y sale Kiko Rivera en 10 minutos, que es el tiempo que tardas en darte cuenta que es hijo de quien es. Porque dice que valora hacerse un test de ADN para ver si es hijo del Dr. Cariñanos. Es más hijo del Dr. Cariñanos que el hijo del Dr. Cariñanos. Pero bueno, es igual, ese es un tema que tal. Vemos también a Lara Álvarez, que dice, exclusiva, tiene una nueva ilusión. Ilusión, sí. Y él tiene un cuello muy alto, ¿eh? Más que mascarilla necesita una manta nórdica. Vamos con pronto, Megan y Diana, la historia se repite. Interés, suicidio, rechazo, abandono, vamos, la alegría de la huerta. Y vemos entre medias a Harry con cara de, ¿me habré dejado la tostadora encendida? En semana vemos la nueva amiga de Iker. Ah, se llama Sara. En la variedad está el gusto. Fantástico. Y vamos a Cayetano y Eva. Las fotos más esperadas. Bueno, tampoco no sabía yo que lo que más esperábamos era verlos en la nieve. Ya está, ya lo habéis visto todo. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está.